Tener muy presente a aquellos que se nos han adelantado en el camino de la comunidad de prensa y comunicación, también de la comunidad universitaria, en nuestra perspectiva, desde la filosofía de esta institución, pues son personas que dejan su huella, su legado, pero que sabemos y tenemos la esperanza que están también disfrutando de una mejor vida. Gracias.